Buenos días, bienvenidos a todos a este encuentro de gestores sobre patrimonio mundial y cambio climático. Mi nombre es Carmen Cabrera y soy la actual jefa del área de convenciones de patrimonio cultural UNESCO y bueno para empezar la sesión va a hacer una apertura, inaugurar la sesión Pilar Barrero que es la subdirectora general de gestión y coordinación de los bienes culturales. Bueno, hola, buenos días, bienvenidos a todos. Espero que esta decimoquinta edición del encuentro de gestores de patrimonio mundial seguro que, bueno, va a ser un éxito seguro. Es una pena, es la segunda edición que hacemos online, con un poco de suerte la próxima será ya presencial porque todos sabemos que es muy cómodo lo que se organiza online porque no tenemos que desplazarnos, pero el intercambio de experiencias, de opiniones y que se produce en una reunión presencial, claro, no lo tenemos en este formato. En cualquier caso, bienvenidos a todos, gracias por el interés. La verdad que el tema de patrimonio mundial y cambio climático no puede ser un tema más oportuno, o sea, ni más urgente porque el cambio climático ya no es que sea una amenaza de futuro, sino que es una realidad que ya está instalada entre nosotros. Y así como en algunos ámbitos, como en el natural, en la naturaleza, se ha investigado bastante ya sobre los efectos que está produciendo el cambio climático, sin embargo, en el tema del patrimonio se ha empezado a hacer algún tipo de trabajo, pero tenemos que insistir en ello porque todavía queda muchísimo por hacer. Desde luego, por supuesto, la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972 es un instrumento que conocéis y que todos tenemos que nos puede ayudar, bueno, para tratar de gestionar mejor estos efectos del cambio climático sobre el patrimonio mundial. Pero tenemos que esforzarnos nosotros también. Es verdad que el Comité de Patrimonio Mundial ya desde el año 2006 está haciendo investigaciones y está recabando experiencias de distintos países sobre cómo se está gestionando esta amenaza, bueno, esta amenaza que ya está aquí, está actuando sobre el patrimonio. Pero creo que este encuentro es muy oportuno porque vosotros como gestores también tenéis la experiencia, habéis visto el estudio del caso, los casos concretos en los que estamos actuando. O sea, que yo creo que todos vamos a aprender mucho de todos y nos puede ser útil para luchar contra esta amenaza porque efectivamente el cambio climático está amenazando el valor universal excepcional de los bienes declarados patrimonio mundial y eso se va a ver en muchos temas. En la Asamblea General de la Convención de Patrimonio Mundial que ha tenido lugar en París la semana pasada es un tema que ya, bueno, algunos países ponen sobre la mesa, que es lo que va a pasar cuando el cambio climático amenace y dañe el valor universal excepcional de alguno de los bienes. O sea, que francamente es muy oportuno este encuentro y como he dicho, estoy segura de que de todos vamos a aprender mucho. Así que, bueno, bienvenidos y que sea muy fructífero el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Pues para continuar con el encuentro vamos a dar paso a la primera ponencia que nos va a llevar a cabo Laura de Miguel, que es jefa de servicio de Patrimonio Mundial en esta subdirección, en la subdirección general de gestión y coordinación de los bienes culturales. Su ponencia es una ponencia marco sobre el cambio climático y un conocimiento actualizado de las políticas sobre el patrimonio mundial a los gestores. Información sobre patrimonio mundial en relación con el Comité de Patrimonio Mundial que tuvo lugar este verano. Muy buenos días a todos, pues encantados de estar aquí un año más, aunque sea de manera telemática, como ha comentado la subdirectora, pero contentos de poder seguir manteniendo el contacto sin dejar de hablar de los temas de Patrimonio Mundial. Antes de empezar, quería comentar algunas cuestiones de tipo técnico para el encuentro. En la parte de abajo, en la barra de herramientas de la página, tenéis una opción para oír, vamos a tener una versión traducida. Uno de los ponentes, el profesor Rohit Giyasu, hablará en inglés, pero podéis seleccionar la opción en español. En la barra de herramientas tenéis un pequeño icono, una especie, una pequeña bola del mundo, y ahí podéis escuchar la ponencia, o bien en inglés o bien en español, o podéis también tener la opción de desactivar para oír a todos los ponentes en versión original. La segunda cuestión de tipo técnico es referente a la cuestión de la interacción por vuestra parte de preguntas y respuestas. Va a haber dos maneras de plantear vuestras preguntas. Una es a través de la opción que tenéis abajo, también un apartado en el que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis mandar vuestras preguntas por escrito y los ponentes que lo deseen pueden contestar directamente ahí y esa pregunta será visible para todos los participantes. O bien, si queréis, durante los espacios reservados para preguntas y respuestas, después de las intervenciones en las que están previstos esos espacios, podéis levantar la mano y podremos ir dando paso a aquellos que lo soliciten, que estarán con cámara y con sonido. En función del tiempo del que dispongamos, podremos dar paso a unos o a otros. Esas van a ser las dos maneras que tenéis de plantear vuestras preguntas y de poder mantener un mínimo diálogo con los ponentes. Bien, ¿podemos lanzar la presentación, por favor? Muy bien, muchas gracias. Pues por nuestra parte, como solemos hacer habitualmente en los encuentros, siempre empezamos nuestras presentaciones con un vistazo en general de qué ha pasado con el patrimonio mundial a lo largo de los últimos meses y más en concreto en las sesiones del Comité de Patrimonio Mundial, que es donde se deciden las grandes cuestiones relativas al patrimonio mundial anualmente. Este año se ha celebrado la 44 sesión del Comité de Patrimonio Mundial, 44 sesión extendida. Siguiente, por favor. Ha sido una sesión que se ha tenido que denominar extendida porque ha juntado las dos sesiones, han juntado dos sesiones en una, la que no se celebró el año pasado, en 2020, que por motivos sanitarios hubo que posponer y que se ha unido a una sesión doble que se ha celebrado este año. El presidente, la presidencia de la sesión, recayó en China, la mantuvo, a pesar de que era una sesión telemática, la presidencia se ejerció por parte de la representación china y esta sesión fue especialmente extensa porque abarcaba todas las temáticas que dejaron de plantearse el año pasado, más las acumuladas y ya previstas para 2021, tanto en lo referente a candidaturas como a estados de conservación y muchísimas otras cuestiones de patrimonio mundial. Por lo tanto, ha sido una sesión especialmente densa y cargada de contenido. Y luego esa segunda particularidad también que ha tenido la sesión es que ha sido la primera vez en la historia desde el año 76 que se empezaron a celebrar las sesiones, la primera vez que se ha hecho en un formato online con todas las dificultades que ello conlleva y sobre todo la falta de comunicación muchas veces entre las delegaciones. Sabéis que en el comité el diálogo entre los países y entre las delegaciones es fundamental y en este caso ha sido más complejo debido a la distancia. Para hacernos una idea de las cifras y de dónde estamos en la lista de patrimonio mundial, si en 2019 teníamos ya 1.121 sitios inscritos repartidos en 167 países, siempre con una predominancia de lo cultural, 869 bienes culturales, 213 naturales y 39 mixtos, en 2021 hemos pasado a 1.154 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial. El número de países ha permanecido el mismo, no ha habido nuevos países que se hayan adherido a la convención, ya sabemos que es una convención de alcance prácticamente universal y que ya es difícil que se vayan añadiendo países nuevos porque están prácticamente todos. Una vez más mantenemos esa predominancia de los bienes culturales, en este momento tenemos 897, hemos aumentado un poco en los bienes naturales y los mixtos permanecen igual ya que no se ha inscrito ningún sitio mixto nuevo. En cuanto a categorías, sabéis que es un tema siempre candente dentro de la convención, ese reparto entre los bienes culturales y naturales, este año se han inscrito 29 bienes culturales frente a sólo 5 bienes naturales. Es una tendencia que viene siendo constante, no sólo en los últimos años sino desde los inicios de la convención y ningún bien mixto. Esto es una categoría que cuesta y que seguimos sin poder hacer avanzar. En cuanto al reparto geográfico, también se mantienen las tendencias habituales. Sólo dos sitios nuevos pertenecientes a África, 5 de los estados árabes, 8 de Asia-Pacífico, 18 de Europa y Norteamérica, siempre Europa tiene una predominancia clara en esta convención, y cuatro lugares de América Latina y Caribe. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a cifras, para hacernos un poco idea de cómo se ha evolucionado y cómo tuvo lugar esta 44 sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial, unificando las candidaturas previstas para 2020 con las de 2021, nos daba un total de 45. Seis de ellas se retiraron a iniciativa de los propios estados parte porque estaban propuestas para no inscripción. Sabemos que con una evaluación tan negativa, lo habitual es que los países decidan retirar esas candidaturas, reflexionar, pensar y saber qué quieren hacer con ellas y evitar ir al comité con una calificación que desde luego es compleja. También hubo tres modificaciones mayores de límites de bienes que ya estaban inscritos, pero que han tenido ampliaciones o modificaciones notables. En definitiva, las cifras totales de estos bienes es que de los que se propusieron, es decir, de todos aquellos que al final se han propuesto, que incluían bienes con DIFER y RIFER, es decir, con propuestas para aplazar a años siguientes o hacer fuertes remodelaciones dentro de la propuesta porque todavía se consideraban que no estaban adecuadas, el resultado global fue que solo una candidatura de todas estas fue propuesta para DIFER porque el Estado parte consideró que podía asumirlo y no hubo problemas. Ninguna candidatura de las que iban propuestas para DIFER asumieron ese DIFER, pasaron todas a inscripción y hubo un caso particular que comentaremos más adelante en el que la candidatura se decidió posponer para evaluarla por su complejidad. En total hubo 34 nuevos bienes inscritos más las tres modificaciones mayores, quiere decir 37 de los 39 bienes presentados, es decir, casi un 95% de las candidaturas que se propusieron fuera cual fuera la propuesta para su inscripción o para no su inscripción, fueron inscritas finalmente en la lista. Estas son unas cifras llamativas realmente, es verdad que en los últimos años la tendencia siempre ha sido a inscribir cada vez más, a aumentar el nivel de recomendación que mandaban los organismos consultivos, siempre a ir un paso más allá, para ir de DIFER a inscripción, de DIFER a DIFER, pero este año el salto ha sido bastante notable y los países, miembros del comité, han tomado decisiones llamativas desde este punto de vista porque prácticamente se ha inscrito casi todo lo que se ha presentado. Llaman la atención evidentemente que esto puede llegar a minar la credibilidad de la convención, que es una convención, siempre insistimos que debe ser lo más técnica posible, lo más rigurosa y este tipo de decisiones ponen en tela de juicio la calidad de las decisiones del comité. Siguiente, por favor. Bien, por poner algún ejemplo de las candidaturas que pasaron este año, tenemos por ejemplo las grandes ciudades balneario de Europa, una candidatura internacional en serie presentada por una serie de países que presentaban esta tipología de lugares destinados a la recreación de tipo balneario que se pone muy de moda a partir del sub-19 y que crea toda una serie de edificios e infraestructuras dedicados a este tipo de actividad. Esta candidatura iba con una recomendación de inscripción, no tuvo ningún problema y pasó adelante. Otra de las candidaturas que se presentó fue el paisaje de Rosia Montana, presentado por Rumanía, una candidatura compleja que ya se había retirado en años anteriores, aunque iba propuesta para inscripción. Se trata de una mina de época romana, realmente muy interesante y con muchos valores, pero que presentaba un problema y es que esa mina todavía sigue en explotación. Por lo tanto, el gobierno rumano tuvo que tomar la decisión frente a la protección del patrimonio o continuar con esa explotación que tiene evidentemente beneficios económicos. El año pasado se paralizó esta inscripción porque querían reflexionar acerca de este bien y este año ya por fin Rumanía ha vuelto a presentarlo y se ha inscrito la parte correspondiente a esa mina romana que se ha considerado que debe ser protegida. Siguiente, por favor. A continuación tenemos también otro bien complejo que creó también muchas dudas en el seno del comité, como fueron las fronteras del imperio romano. Esta es una candidatura compleja, es una candidatura no solo en serie, sino que además se ha ido inscribiendo en diferentes etapas. Las fronteras del imperio romano son extensísimas y se decidió como estrategia ir inscribiéndolas por sectores. Algunos de ellos ya están inscritos y forman parte de la lista desde hace varios años y este año se presentaban las correspondientes al IMEX, a la frontera romana del Danubio. Ya en años anteriores, también en 2019, se presentó esta candidatura, pero uno de los estados parte, que en aquel momento era Hungría, que también participaba, decidió retirar uno de los componentes. Al retirar un componente cambia toda la lectura del bien y es necesario volver a plantearlo. Y en aquel momento se decidió retirar la propuesta, hablar con Hungría y ver por qué se había tomado esa decisión por parte de Hungría y volver a presentarla en la sesión posterior. En este año, Hungría, cuando los cuatro países, Austria, Alemania, Eslovaquia y Hungría, iban dispuestos a presentarla de nuevo, Hungría también volvió a decidir unilateralmente que retiraba no solo un componente, sino todos los componentes de su territorio. Ante lo cual, ICOMOS planteó que no era posible dar una opinión acerca de la idoneidad de inscribir o no el sitio, dado que al retirar tal cantidad de bienes, era imposible saber si se mantenía ese valor universal excepcional por el que se había presentado. Obviamente los demás países se sintieron agraviados y quisieron seguir adelante, propusieron la candidatura, esta vez no quisieron retirarla y aunque no había un informe oficial de ICOMOS ante esta nueva candidatura sin todos los componentes, se fue adelante y finalmente el bien fue inscrito. Otra de las propuestas fue muy diferente, en otra región completamente distinta, fueron los yacimientos prehistóricos Homón, en Japón, que presentaba un bien de tipo arqueológico. Es un bien que presenta una cultura peculiar a nivel incluso global, ya que es una cultura que está a caballo entre las formas de vida paleolíticas y neolíticas y que presenta una serie de particularidades. En esta no hubo problema, la recomendación era de inscripción y se valoró de manera muy positiva. Otra de las candidaturas complejas también y que crearon muchas dudas fue el complejo forestal de Caen Tracham, en Tailandia. Las dudas no tanto por los valores del bien, sino por las circunstancias que lo rodeaban. Esta candidatura era la cuarta vez que se presentaba ante el comité, ya que en las ocasiones anteriores había sufrido muchas modificaciones. El propio Estado parte por conflictos territoriales con el país limítrofe, habían modificado sobre la marcha los límites del bien. Por lo tanto, las evaluaciones que se habían hecho ya no eran válidas, hubo que retirarlo, hubo que volver a presentarlo. Digamos que es una candidatura muy compleja y con una historia detrás complicada por las múltiples modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Y a ello se añade además una cuestión de respeto de los derechos de las minorías étnicas que viven en este conjunto forestal y sobre los que la ONU planteaba serias dudas de que se estuvieran respetando todos sus derechos. Evidentemente, esta era una cuestión a tener en cuenta, que se sumaba a todas las cuestiones de tipo técnico anteriores y que creó bastante polémica. Aún así, los países del comité siguieron adelante y a pesar de los múltiples informes negativos por parte de diversas, no solo los organismos consultivos sino la propia ONU, se decidió seguir adelante e inscribir finalmente el sitio. Un caso muy distinto es el siguiente, son los yacimientos de momificación artificial de la cultura chinchorro en Chile. Esta candidatura no tuvo ningún problema, era una candidatura muy interesante sobre los procesos de momificación más antiguos documentados en el mundo. Se remontan a épocas antiquísimas y se presentan una serie de yacimientos arqueológicos que recogen estos lugares y que desde luego son muy interesantes desde el punto de vista histórico y arqueológico. Siguiente, por favor. El siguiente bien son los astilleros de Kedansk que presentó Polonia. Este es el bien que antes comentábamos, que se ha pospuesto la decisión sobre el mismo por la complejidad no solo técnica sino también política que planteó. Esta candidatura se presentaba no solo por la singularidad arquitectónica de estos astilleros sino también como un símbolo del lugar del ennacimiento del movimiento Solidaridad y como un símbolo de la caída del telón de acero en Europa. Por tanto, tiene una lectura política bastante evidente y a nadie se nos escapa que la presidencia de esta sesión del comité era en China. Es un país que no veía con muy buenos ojos una propuesta. Rusia también forma parte del comité y fueron países que presentaron sus serias dudas acerca de la idoneidad de presentar un sitio de estas características en la lista de patrimonio mundial y obviamente no eran partidarios de inscribirlo. Otros países más afines a Polonia sí que apoyaron la propuesta y se produjo una situación compleja y ante la imposibilidad de resolverla durante la sesión del comité se decidió posponer la sesión o la decisión a una sesión posterior para poder reflexionar acerca de este lugar complejo. Otro bien que también se presentó, este tampoco hubo ningún problema porque iba recomendado para inscripción, fue la obra arquitectónica de José Plenik en Ljubljana y que presentaba Eslovenia. No hubo ningún tipo de problema ya que se consideró que la aportación de este arquitecto aportaba valores a la lista de patrimonio mundial y fue inscrita sin mayores complejidades. Estos son solo unos cuantos ejemplos de todos los bienes que fueron inscritos, como habéis visto, algunos sin problema y otros dieron lugar a muchos debates y complejos y que abrieron debates más allá de la propia sesión del comité y acerca de la viabilidad y de la credibilidad de la Convención de Patrimonio Mundial. Siguiente, por favor. A continuación, vamos a repasar cuál fue el balance de este comité para España. Por nuestra parte, teníamos varias propuestas, también favorecido porque al juntar dos sesiones en una hubo más propuestas de lo habitual, ya que lo normal es el límite de un bien por país y al año. Pero en este caso, España tuvo más presencia al juntarse cuestiones que venían de antes. Como todos vosotros sabéis, se inscribió el Paseo del Prado y el Buen Retiro, el pasaje de las artes y las ciencias, con lo cual tenemos ya una lista de 49 bienes inscritos en España. Por su parte, la Ribeira Sacra se retiró, ya que el informe no era favorable, y se retiró, como se ha hecho en otras circunstancias similares, para reflexionar sobre la propuesta y ver cómo podemos actuar en el futuro. Y también se amplió el bien de alledos primarios y maduros de los Cárpatos y otras regiones de Europa, un bien que llevaba inscrito en la lista desde 2011, en el que España se unió en 2017, cuando alcanzamos un total de 12 países europeos, y ahora se ha hecho una nueva ampliación hasta alcanzar un total de 18 países. Nos hemos convertido en el bien más complejo y más extenso de la lista de patrimonio mundial. Representa todo un reto a la hora de la gestión, porque somos 18 países, todos europeos, pero todos muy diferentes entre nosotros, diferentes tipos de gestión, legislaciones, etc., en los que habrá que trabajar para tomar decisiones conjuntas y armonizar esa gestión de la mejor manera posible. Pero bueno, es un hito porque llama la atención sobre la necesidad de proteger los bosques y en el contexto en el que estamos hoy de cambio climático, desde luego los bosques tienen un papel importantísimo que jugar y siempre es una buena noticia que podamos inscribir más bienes de este tipo en la lista de patrimonio mundial. Siguiente. Pasamos ahora, una vez vistas ya las inscripciones, cómo está el panorama en lo que respecta al estado de conservación de los bienes ya inscritos en la lista de patrimonio mundial. Como podéis ver, actualmente hay 53 bienes. De esos 1.154, 53 están en la lista de patrimonio mundial en peligro. Es decir, son bienes que tienen algún tipo de amenaza cierta, comprobada y que puede poner en peligro el valor universal de los lugares. Son lugares sometidos a un seguimiento especial y que se encuentran en una situación compleja. Dentro de la lista de patrimonio mundial hay 202 bienes que tienen algún tipo de seguimiento, no por estar en la lista de patrimonio mundial en peligro, pero que tienen alguna cuestión relacionada con su estado de conservación, relativa a proyectos de desarrollo o cuestiones que pueden amenazarlos y que tienen un seguimiento por parte del Centro de Patrimonio Mundial y decisiones relativas por parte del Comité de Patrimonio Mundial. En total, sumando todos estos bienes, tenemos 255 bienes que tienen algún tipo de cuestión abierta que representan un 22% de la lista de patrimonio mundial. Es decir, casi un cuarto tienen algún tipo de problema. Esto también nos tiene que hacer reflexionar porque si estos lugares patrimonio mundial tendrían que ser los lugares más cuidados y mejor protegidos, ¿cómo es posible que casi un cuarto de la lista tengan algún tipo de problemas? Necesitamos reforzar esa protección de los sitios patrimonio mundial porque a su vez son ejemplos para todo el resto del patrimonio de los países. Tienen que ser estos lugares que se conviertan en un ejemplo de buena gestión, de buena protección y el hecho de que haya tantos con algún tipo de problema es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es el estado del patrimonio y poner todos los medios a nuestro alcance para mejorarlo. Durante la sesión se abrieron a discusión 20 de ellos, es decir, de estos 202 que tenían algún tipo de... o 255 que tenían problemas, 20 fueron debatidos públicamente durante la sesión del comité y se tomaron decisiones sobre ellos. Siguiente, por favor. En cuanto a aquellos bienes que tienen un estado de conservación más preocupante, se propuso que dos de estos bienes salieran de la lista de patrimonio mundial porque se consideraba que tienen amenazas tan... no ya amenazas, sino cuestiones que han incidido de manera tan negativa en su estado de conservación que han perdido ya ese valor universal institucional y por tanto no pueden ser mantenidos en la lista. Uno era la reserva de caza de Sellous en Tanzania y otro fue el puerto marítimo mercantil de Liverpool en Gran Bretaña. La reserva de Sellous se mantuvo a pesar de que es un bien que ha sufrido múltiples modificaciones porque ha habido obras relativas a centrales hidroeléctricas que suponen un impacto ambiental muy notable no solo por la obra en sí, sino por el cambio de ecosistema y de hábitat que supone y para las organizaciones o los organismos consultivos consideraron que el daño ya era irreparable, el comité decidió no sacarlo de la lista por ahora. El otro caso, el de Liverpool, fue distinto porque finalmente sí que se decidió que el bien abandonara la lista, convirtiéndose en el tercer bien que sale de la lista de patrimonio mundial. Fue también una decisión compleja. En un principio los países parecían un poco reacios a tomar una decisión que siempre es compleja, pero en un determinado momento se decidió a instancia de uno de los países de los miembros del comité proceder a una votación secreta y esa votación decidió que el puerto de Liverpool había sufrido daños tan irreversibles y modificaciones urbanísticas que ya no podía ser mantenido en la lista de patrimonio mundial. Obviamente no es una decisión que se tomara de un día para otro. Ha habido ya muchas sesiones previas en el comité en el que se ha instado a Reino Unido a paralizar esos proyectos de remodelación. Se han dado todos los toques de atención posibles, pero en el caso de Liverpool, el ayuntamiento ha optado por ese desarrollo urbanístico y económico y ello ha tenido como consecuencia que eso ha sido incompatible con los valores de patrimonio mundial y por tanto se decidió retirarlo de la lista. Por otra parte, también se propuso de los bienes, de esos 53 bienes que están en la lista de patrimonio, perdón, de los bienes no incluidos en la lista de patrimonio mundial en peligro, se propuso que siete entraran a formar parte de la lista en peligro, sin embargo, ninguno de ellos llegó a entrar, siempre se pospuso, la decisión en todos los casos se dio otra oportunidad a los países y al final ninguno de ellos llegó a entrar en la lista de patrimonio mundial en peligro. Siguiente, por favor. Algunos de ellos, los más complejos, pues fueron por una parte la gran barrera de coral de Australia, un bien que está en seguimiento desde hace tiempo, la gran barrera es un ecosistema frágil, es complejo y evidentemente los efectos del cambio climático y del calentamiento global están teniendo un impacto muy negativo sobre la gran barrera que está perdiendo rápidamente su biodiversidad. por ello se proponía su inclusión en la lista de patrimonio mundial en peligro porque esos daños estaban ya ahí, no obstante, Australia ejerció una presión considerable para evitar esta decisión y se abrió el debate de hasta qué punto es cuando un país no es plenamente responsable o de los daños que sufre su bien se puede incluir un bien en la lista en peligro o no cuando es algo que excede los medios de un país con una cuestión como es, por ejemplo, el cambio climático. Otros países sí que eran de la opinión que la lista en peligro indica que hay un peligro en el bien independientemente de quién sea la responsabilidad y todo esto ha abierto una serie de discusiones y de debates complejos durante las sesiones del comité la asamblea general etc. Otro de los bienes paradigmáticos también que llevan mucho tiempo siendo propuestos para entrar en la lista en peligro y sobre los que hay debate fue Venecia por ejemplo Venecia es un bien también increíblemente frágil con unas presiones turísticas que todos conocemos y que bueno pues también el comité decidió que era mejor posponer la decisión y abajo también pues veis una recreación de la propuesta de Liverpool y de lo que ello conlleva como como afección al patrimonio mundial siguiente por favor bien a continuación bueno pues comentaré algunas de las cuestiones que surgieron a partir de toda esta situación generada en la que hemos visto que las cuestiones las decisiones de los países muchas veces perdón se están alejando mucho de los criterios técnicos que tendrían que dirigir los objetivos de la convención se propuso ya hace un tiempo y se ha llevado a cabo a lo largo de este año la creación de un grupo de trabajo para elaborar un código de conducta o unos principios éticos para aplicar a todos los actores de la convención ha habido también numerosos debates ha habido nueve reuniones de este grupo de trabajo para llegar a este texto que si bien no sería vinculante como todos los códigos éticos es unas recomendaciones de actuación para los países así todos los países han sido muchos de ellos muy reticentes a adoptar un texto de este tipo y el resultado final del texto que se ha adoptado se ha llamado declaración de principios para promover la solidaridad internacional y la cooperación para conservar el patrimonio mundial algo que ya desde el título nos indica que nos hemos alejado bastante desde el objetivo principal que se quería perseguir con este texto y que al final ha quedado diluido en algo bastante menos coercitivo para los países siguiente por favor otra de las medidas que se están tomando también para intentar reconducir esta esta desviación de decisiones por parte del comité y volver hacia algo más técnico es la puesta en marcha de la reforma del proceso de candidaturas ¿por qué se requiere una reforma de este proceso? pues precisamente por el desvío entre las cuestiones técnicas y las cuestiones y las decisiones finales de los estados parte que llevan a inscribir bienes que en ocasiones no han demostrado su valor universal excepcional durante bastante tiempo en diferentes foros se han propuesto diferentes medidas precisamente para evitar este tipo de decisiones se han hecho estudios para ver cuáles podían ser los motivos de esta desviación en las decisiones de los estados parte y para ello se ha consultado precisamente con todos los países pidiendo la opinión de por qué se piensa que se ha llegado a esta situación y de todo ello se dedujo que era necesario incluir una evaluación preliminar antes de llegar al punto en el que los países presentan un expediente de candidatura completo que requiere un gran esfuerzo técnico de recursos humanos y económico se consideró adecuado hacer una presentación de un resumen o de un expediente en su versión más reducida en el que se presenten cuáles son los valores de ese bien se evalúa ese núcleo de la candidatura y si resulta positivo entonces ya en una segunda fase se podría proceder a una candidatura completa por lo tanto ahora el proceso de candidaturas va a ser más largo más complejo y con ello se pretenderá tener decisiones más sólidas a la hora de tomar decisiones esa primera fase se llamará evaluación preliminar y después una segunda fase que correspondería al procedimiento actual de candidaturas de patrimonio mundial este proceso se pondrá en marcha de manera gradual a partir de febrero del año 23 y hasta el año 27 se irá introduciendo esta nueva manera de presentar candidaturas todo ello va a conllevar evidentemente cambios en las directrices operativas en los textos de aplicación de la convención pero se entiende que aunque va a ser más complejo va a aportar beneficios como es un mayor diálogo entre los estados parte y los organismos consultivos que ayudarán a tomar mejores decisiones y a solventar problemas en un estadio incipiente de la candidatura lo cual evitará problemas posteriores y si conseguimos candidaturas de mejor calidad conseguiremos también decisiones de mejor calidad por parte del comité y todo ello redundará en una mayor credibilidad de la lista de patrimonio mundial siguiente como decíamos todo esto afectará a las directrices prácticas que es nuestro texto de cabecera para aplicar la convención de patrimonio mundial y tenemos una buena noticia y es que la versión más actual la de 2019 ha sido traducida al español era un déficit que teníamos desde hace tiempo siempre teníamos que recurrir a las directrices en inglés o en francés ahora se ha procedido a una traducción al castellano que está accesible para todos en la página del centro de patrimonio mundial siguiente bien otras de las cuestiones ya relativas a patrimonio mundial de manera más amplia son diversos estudios temáticos que se están llevando a cabo en los últimos años con una visión global y de cuestiones que afectan a todos los bienes patrimonio mundial uno de ellos fue por supuesto a lo largo de este último año el impacto de la pandemia de COVID-19 en los lugares patrimonio mundial el impacto más inmediato es que un porcentaje muy alto acerca del 80% de sitios patrimonio mundial fueron cerrados durante la pandemia o redujeron drásticamente su número de visitantes todo esto tuvo influencias a nivel económico y a muchos otros niveles en los sitios patrimonio mundial en todos ellos a lo largo de todo este tiempo se han ido tomando medidas se ha ido intentando retomar la normalidad algunos sitios se han vuelto a abrir al público pero evidentemente todo esto ha tenido un impacto clarísimo sobre el patrimonio en algunos casos podemos decir que ha sido favorable para la conservación porque ha reducido el turismo en lugares que tenían mucha presión pero en otros ese turismo era una fuente de ingresos fundamental para la supervivencia del sitio y por supuesto ha tenido un efecto grave y es algo todavía no sabemos cuáles eran las consecuencias a medio y largo plazo de esta situación de inestabilidad que tenemos en los sitios y es algo que tendremos que tener en cuenta en la gestión diaria de nuestros bienes saber que es otro factor más que está ahí y que hay que gestionar de alguna manera siguiente bien otro de las cuestiones en este momento sobre la mesa también complejas es un estudio o reflexión sobre los sitios asociados a la memoria de conflictos recientes y otras memorias negativas y controvertidas este título tan largo se refiere a las propuestas cada vez más que muchos sitios están haciendo para proponer como candidaturas de patrimonio mundial sitios relacionados con conflictos bélicos o con lugares relacionados con represiones militares o cuestiones de este tipo dado que en los últimos años y cada vez más hay países que presentan este tipo de bienes se abre la pregunta acerca de si la convención de patrimonio mundial es el marco adecuado para este tipo de propuestas ya en su momento ya desde los primeros años de la convención se inscribieron dos sitios sumamente simbólicos como fueron el campo de concentración de Auschwitz y el memorial de Hiroshima y en aquel momento ya se dijo que esos lugares tendrían que servir para todos aquellos lugares similares como símbolo de aquello que no se puede volver a repetir y con ello se daba por zanjada la cuestión no obstante hay muchos países que ahora están volviendo a plantear cuestiones relacionadas pues con la primera y la segunda guerra mundial o con lugares relacionados con genocidios y cabe por tanto preguntarse si la lista de patrimonio mundial quiere reflejar eso primero si tiene si sus criterios pueden reflejar este tipo de bienes o si lo que queremos es celebrar cuestiones más positivas que se ha aportado a la humanidad por tanto es un debate que está abierto está sobre la mesa y que veremos en los próximos meses a ver hacia dónde nos conducen los distintos debates siguiente y otro de los estudios temáticos por supuesto pues es el que hoy nos ocupa aquí en este encuentro de gestores que es la actualización del documento sobre patrimonio mundial y cambio climático y sobre el que no me voy a extender porque para eso tenemos hoy la suerte de contar con uno de los autores de este texto que es el profesor Rohit Yatsu que ha sido quien ha participado y que nos va a explicar tenemos la suerte de contar con él para que en primera persona nos explique y nos dé a conocer este texto siguiente bien en los últimos días ha tenido lugar la asamblea general de los estados parte la asamblea general es esta reunión que se produce cada dos años y en la que se reúnen todos los países miembros de la convención no solo los 21 miembros del comité sino los 167 países firmantes 196 si no recuerdo mal y donde se toman también decisiones de calado muchas ellas relativas a las cuestiones que acabamos de ver en esta asamblea general España ha dejado ser miembro del comité hemos sido miembros en los últimos cuatro años y en este momento ya pues finalizaba nuestro mandato y ha tenido lugar también la renovación de 12 miembros del comité 12 países que hemos dejado de ser miembros y se han incorporado 12 nuevos y también bueno pues se ha tomado la decisión o ya se tomó durante el comité que la próxima sesión del comité la 45 tendrá lugar en Kazán en Rusia si la situación pandémica lo permite que esperemos que sea así y por tanto Rusia será el presidente o tendrá la presidencia de la próxima sesión del comité siguiente bien también este comité ha sido el último de la directora del centro de patrimonio mundial Mechel Rosler es una persona que posiblemente muchos de vosotros o habéis tenido contacto o conocéis porque llevaba trabajando en el centro de patrimonio mundial desde que fue creado en el año 92 ha ocupado diversos cargos fue jefa del área de Europa después subdirectora adjunta y por último en los últimos años directora una persona con muchísima experiencia que conocía como nadie el centro de patrimonio mundial pero que este año ya se ha jubilado ha sido su última sesión y desde luego ha hecho una labor encomiable en todo este tiempo y ha dejado una huella muy grande en el centro de patrimonio mundial de momento no hay nuevo director del centro de patrimonio mundial y en los próximos meses suponemos pues que habrá una nueva designación y sabremos quién estará al cargo del centro Siguiente Bien por parte a nivel interno en nuestro panorama nacional también tenemos una serie de candidaturas en lista de espera digamos las previstas para los próximos años la más inmediata ya prevista su presentación en la próxima sesión del comité en verano de 2022 en la sesión de Cazán será menor catalayótica una candidatura que ya ha pasado prácticamente todos los los filtros y que estaremos ya sólo a la espera de la decisión final del organismo evaluador de ICOMOS que tendremos aproximadamente en el mes de mayo y que bueno pues esperamos que sea todo lo favorable posible la siguiente candidatura prevista para la sesión del año 2023 será la que se presenta como los paisajes del olivar en Andalucía un paisaje cultural muy extenso y complejo y también que está empezando ahora su bueno lleva ya una trayectoria pero ahora presentará su candidatura en firme y por último otra candidatura esta vez de ámbito internacional ya que se presenta a instancias de Andorra pero en la que participamos también Francia y España y que se han se ha titulado los testimonios materiales de la construcción del estado de los Pirineos el coprincipado de Andorra es una candidatura que ilustra el nacimiento de este estado peculiar dentro de Europa de orígenes medievales que mantiene un sistema político de raíces muy antiguas en el que participan tres países de una manera un poco singular y que bueno en este momento está en preparación todavía no tenemos fecha exacta para su presentación siguiente bien en cuanto al estado de conservación también a nivel interno queríamos también llamar la atención sobre la aplicación de diversos artículos de las directrices prácticas muchos de ellos ya los conocéis porque os ha tocado aplicarlos en vuestros informes de estado de conservación de los sitios uno es el artículo 172 que ya muchos conocemos que es esa obligatoriedad de informar previamente al centro del patrimonio mundial cuando se va a llevar a cabo una obra de envergadura y que debe ser evaluado y queríamos llamar la atención también sobre la aplicación del artículo 118 bis que es el relativo a la necesidad de hacer evaluaciones de impacto cultural cada vez más y sobre todo a lo largo ya del último año casi todas las cartas que nos llegan desde el centro de patrimonio mundial hacen referencia a estos dos artículos el 172 y el 118 bis porque se nos pide que no solo hay que avisar de esas obras que están previstas sino que además tienen que ir ya acompañadas de una evaluación de impacto patrimonial la evaluación de impacto patrimonial también es una figura que aún está por desarrollar en gran parte muchas veces van estas evaluaciones de impacto cultural van introducidas dentro de las evaluaciones de impacto en sentido más amplio las evaluaciones de impacto que lleva a cabo desde el punto de vista natural y si hay algún tipo de impacto cultural van incluidas dentro de ellas pero no hay una específica para este tipo de cuestiones ya en 2011 ICOMOS hizo unas directrices para dar orientaciones acerca de cómo realizar estas evaluaciones de impacto patrimonial y se prevé que en breve de aquí a final de año se actualicen estas directrices ya os lo haremos saber os informaremos y bueno ICOMOS dará más detalles acerca de cómo llevar a cabo estas evaluaciones por nuestra parte también colaboramos junto con ICOMOS España y el Instituto de Patrimonio Cultural de España este año hicimos un curso precisamente sobre la evaluación de impacto patrimonial y los sitios patrimonio mundial que está accesible en internet podéis verla en el canal de youtube del ministerio y aquí tenéis el enlace por si alguien está interesado siguiente también queríamos recordar que el año que viene 2022 se celebrará el 50 aniversario de la convención de patrimonio mundial del año 72 es una fecha redonda significativa que también nos servirá para plantearnos el desarrollo de la convención en estos 50 años en qué punto nos encontramos y qué queremos de la convención en el futuro por nuestra parte también nos animamos a que celebréis y realicéis todos los actos que consideréis adecuados para festejar esta fecha tan señalada y nosotros desde el ministerio intentaremos acompañar lo más posible todas vuestras iniciativas y bueno os iremos informando en el momento en el que pongamos algún tipo de iniciativa en marcha también por nuestra parte siguiente también queríamos informaros de una cuestión técnica que nos ha llegado hace muy poco tiempo también y es que se ha producido un cambio en los logos de patrimonio mundial sabéis que es un tema en el que nosotros insistimos mucho la necesidad de que los sitios patrimonio mundial estén claramente identificados con ese logo que atestigua que son lugares importantes y al cambiar el logo de UNESCO en general se han cambiado también los logos de patrimonio mundial a la izquierda arriba tenéis el logo clásico el que siempre hemos tenido y a la derecha y abajo las nuevas propuestas por parte de UNESCO como veis difieren mucho son bastante distintas respecto a lo que había antes cambia bastante esa imagen y bueno de momento solo se nos ha comunicado que se ha producido este cambio no sabemos hasta qué punto esto afectará en los sitios que ya tienen logos si se han compatibles los dos modelos de momento no sabemos muy bien pero queríamos que estuvierais informados porque recibimos muchas solicitudes por vuestra parte de uso del logo y nosotros mismos ahora en este momento no sabemos muy bien cuáles serán las directrices exactas en el momento en el que sepamos algo más pues ya os lo haremos saber pero os queríamos adelantar que se ha producido este cambio con este cambio de diseño tan distinto digamos a lo que había antes siguiente por favor también os queríamos informar acerca del tercer ciclo de informes periódicos previsto para el año que viene sabemos que es un tema en el que estáis también del que estáis pendientes y bueno de momento no hay prisas se lanzará en el próximo comité de patrimonio mundial es decir en verano del año que viene y os iremos informando con la debida antelación y debido tiempo no os preocupéis por eso que habrá tiempo suficiente para coordinar y para hacer los informes con toda la calma con toda la información necesaria que os iremos proporcionando desde aquí siguiente también queríamos informaros que está previsto que para el año que viene sigamos con nuestra línea habitual de ayudas para sitios declarados patrimonio mundial la propuesta que hay en este momento en los presupuestos generales del estado es que se aumente de 470.000 euros que hay ahora a 600.000 lo cual es una buena noticia para todos y esperamos que se pueda mantener esa cifra también os informaremos en el momento en el que lancemos las ayudas intentaremos que sea cuanto antes o lo que los plazos administrativos nos permitan y siguiente y por último también nos queríamos informar que estamos trabajando junto con Portugal con nuestros colegas portugueses en la celebración del séptimo del octavo encuentro ibérico de gestores de patrimonio mundial que se tenía que haber celebrado en el año 21 pero dada la situación hemos considerado mejor posponerlo a posiblemente el primer trimestre del año 22 Aranjuez nos ha dicho que podrá acoger el evento y también nos iremos informando a su debido tiempo de las modalidades y de toda la información relativa al encuentro y si la situación sanitaria lo permite pues podremos hacer un encuentro presencial que es algo que creo que todos tenemos ganas de volver a retomar siguiente y ya por mi parte es todo todas estas novedades acerca del patrimonio mundial un poco más densas este año porque había que resumir dos años en uno y bueno pues por mi parte esto es todo muchas gracias Bueno Laura muchísimas gracias yo creo que has hecho una intervención muy interesante un repaso muy completo por lo que ha supuesto la 44 sesión del comité y como bien has dicho ha sido una una sesión un poco atípica tanto por el formato online como por algunas decisiones que se han tomado quizás un poco controvertidas debates que han quedado abiertos y aquí en el en el día de hoy nos ocupa concretamente el de cambio climático posiblemente el caso más paradigmático haya sido la decisión de no inscripción en la lista de patrimonio mundial en peligro de la gran barrera de corral de australia y ese debate acerca de hasta dónde llega la responsabilidad de un estado parte en la gestión de un bien patrimonio mundial amenazado por el cambio climático si excede o no a su a su ámbito de actuación también hemos visto que es uno de los estudios temáticos que se han tratado en el comité del cambio climático y bueno y también ha sido muy interesante que recordaras todas las demás las demás referencias a la asamblea general al próximo 50 aniversario de la convención la evaluación de impacto patrimonial que ahora mismo estamos trabajando en ella y que hemos tenido un curso el mayo pasado yo creo que es muy útil para todos los gestores aplicarla y que esto llega a incorporarse a las directrices operativas de la convención bueno en fin que ha sido más completa imposible y te agradecemos muchísimo que hayas abierto el encuentro con toda esta información que probablemente se tratará y se hablará de ella en la mesa redonda a wegen en la mesa tapada con tu y que tenga la pregunta es de hambre